Música Buen día, mi nombre es Gustavo Fleita, soy secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En esta oportunidad estamos presentando en la sede Comodoro Rivadavia un curso de posgrado en Derecho Penal Contemporáneo y Criminología que es una segunda instancia de lo que hemos ya dictado el año pasado. En esta oportunidad estamos presentando tres módulos que nos permitirán no solamente abarcar el Derecho Penal Contemporáneo sino también Criminología y el Sistema Interamericano de Garantías. Con ello pretendemos llevar a nuestros profesionales, a graduados, o sea, a todos los profesionales, a los abogados que ejercen en el Poder Judicial y a aquellos que ejercen libremente la profesión una muy buena actualización, una muy buena capacitación y formación que hemos diseñado juntamente con quienes han hecho un gran aporte que son los directores del curso de posgrado, el doctor Martín Montenobo y el doctor Fernando Arnedo quienes diseñaron esta propuesta que comenzó el año pasado, como les dije, y en esta oportunidad estamos trayendo los tres módulos y terminando de capacitar a aquellos que ya tienen el título, que lo vamos a estar entregando en el día de hoy, los primeros módulos del año pasado. Esta actualización nos va a permitir seguir avanzando en esta postura desde la Facultad de generar nuestras propias especializaciones en posgrado que prontamente, esperemos, cuente no solamente la sede Comodoro Rivadavia, sino también el resto de las sedes que cuenta la Facultad en toda la Universidad y que cubre lo largo y ancho de la provincia del Chubut. Desde la Facultad siempre apostamos a la formación de nuestros profesionales, es una linda tarea que estamos llevando adelante y esperemos que en el futuro la podamos ampliar. Yo soy Martín Montenobo, uno de los co-directores del posgrado que básicamente continúa una serie de módulos, uno que es una introducción en la actualización de contenidos dogmáticos, otro que tiene que ver con el sistema americano de garantías y un último que es de criminología. Desde ya que para nosotros es importante que la Facultad de Ciencias Jurídicas pueda hacer pie en lo que es la capacitación en materia penal, es un formato que se genera en el contexto de la propia Facultad, es una iniciativa que convoca a docentes desde la Facultad, de una Facultad Patagónica, los contenidos se definen en el seno de la Facultad y obviamente con el equipo académico. El otro director es el doctor Fernando Arnedo, que también es docente del posgrado. Nosotros empezamos hace un año y medio, actualmente lo renovamos en la sede de Comodoro Rivadavia de la Facultad de Derecho y lo ampliamos a la sede de Puerto Madre y probablemente mediante la herramienta del aula virtual a la sede de Esquel también. Ha sido una iniciativa muy costosa, pero entendimos que la Facultad de Derecho tenía que hacerse cargo de la capacitación para los graduados en lo que tiene que ver con el derecho penal. Advertimos la necesidad y sobre todo la demanda que hay en las distintas regiones de la provincia en cuanto a que la gente se quiere capacitar y bueno, por esas razones que entendimos que en lo que tiene que ver con penal era fundamental una actualización en dogmática penal, en lo que es la dogmática del derecho penal. En criminología, que básicamente es la disciplina que tiene como contenido lo que la gente habla, digamos, pena de muerte, no pena de muerte, cárcel, no cárcel, presionización, no presionización. Y luego el sistema americano de garantías, que es un poco un recorrido por las normas convencionales y constitucionales que rigen lo que tiene que ver con lo procesal constitucional del derecho penal. En un futuro intentaremos continuar con la parte especial, continuar con procesal estrictamente, hacer una parte del posgrado como dogmática profundizada y para terminar un taller de litigación por roles que es básicamente orientado a las personas que ejercen el derecho penal en los distintos roles procesales para que sea una herramienta útil para su trabajo. Y convertir todo esto en una especialización. Es una iniciativa ambiciosa, pero bueno, hemos contado con el apoyo de las autoridades de la facultad, también de la universidad, y estamos haciendo una capacitación en algún punto novedosa y que entendemos que le sirve a la gente que ejerce en derecho penal y muchos de los cuales son graduados de la facultad de derechos de esta universidad, por lo cual no deja de ser algo útil para los propios egresados. Así que esperemos continuar por este camino. Hoy en el día de la fecha, la facultad tiene el honor de dar inicio a este curso de posgrado que ya se viene dictando en la sede y que también tuvo su inicio en la sede de Puerto Madryn. En paralelo también tenemos un curso de posgrado que se viene dictando que es de siete meses, que es el curso de posgrado de Derecho de Salud. Y la verdad que muy orgulloso con este proyecto de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pues estamos capacitando a la región en Derecho Penal, en Derecho de Salud y con temas de mucha actualidad. Desde ya que no solo la responsabilidad en la carrera de grado de abogacía es lo que ocupa la agenda en las cuatro sedes, Comodoro, Treleo, Puerto Madryn y Esquel, sino que, como decía hoy Montenó, por ejemplo, este curso de posgrado que tiene su primer módulo en Puerto Madryn, hoy se dicta su tercer módulo con una modalidad que él ya explicó, pero que también la vamos a ampliar en forma virtual, estamos en esa gestión también en la sede Esquel. Y el año que viene, en sede Comodoro, vamos a estar lanzando la tecnicatura en martillero. Digamos, son distintas agendas con un esfuerzo muy grande de todos los actores de la facultad, desde ya de la parte administrativa, de la decisión política de las autoridades, de llevarla en el contexto del presupuesto. Nosotros en eso, si bien estamos ajustados, bueno, el desafío es una apuesta doble en cuanto a llevar a esta necesidad que hay en la comunidad, porque recién comentábamos fuera de cámara cómo había sido la expectativa en criminalística, nosotros tuvimos una masiva inscripción en las sedes que se dio. Obviamente después hay un desgranamiento natural de esas matrículas, pero desde ya al día de mañana esos recursos humanos van a estar disponibles a la comunidad en una especialidad como es criminalística. Y bueno, en eso nosotros también lo hablábamos hace un rato, y lo quiero remarcar, esto es muy importante para nosotros, porque según la Ley de Educación Superior, la responsabilidad de la capacitación de grado y de posgrado es de las universidades. Y las universidades que están acá en la región, en forma presencial, es la Universidad Nacional Patagónica, Universidad Nacional San Juan Bosco, y me refiero a esto porque muchas veces nosotros tenemos que estar ocupando esta agenda porque hay una necesidad en la comunidad y si no, no la ocupamos con esta capacitación en materia penal, en criminalística, martillero, desde ya no solo en la carrera de grado de abogacía, se ocupa desde otro lado, hay un vacío. Me parece que en eso queremos estar a la altura de las responsabilidades que nos exige y que nos demanda la sociedad, y creo que lo estamos haciendo con un esfuerzo enorme desde ya de todas las autoridades, como decía, y cubriendo una vasta área en la provincia, con las cuatro sedes, con estas actividades. La verdad que es un desafío enorme, estamos muy orgullosos de lo que venimos desarrollando y con miras a futuro por las propuestas que estábamos anunciando anteriormente. Así que muchas gracias por estos minutos y los esperamos en la Facultad, con las distintas ofertas, hoy nos encuentran este curso de posgrado de Derecho Penal y Criminología.